Concretando el chavala, el sistema capitalista de los Sala Hostia le seguirá dando mientras era el mundo del mundo. Si tuviera poderes yo, yo no dejaba uno en pie, ni uno, desde la iglesia para arriba. ¿Qué mensaje le diría yo a la juventud? Porque le pegara fuego al mundo entero, para empezar de nuevo. Uno pegado fuego a los bancos con los banqueros dentro, con los hijos también, claro. Mientras, te quitiste gata.